Tenía el alma deshecha por dentro Por un amor que me dejó seco Tardé en curar la herida que me hizo bajo mi pecho Estaba indefenso, pero llegaste tú lanzándome un beso Me agitaste los sentidos de mi cuerpo Fundiste tus labios con la punta de todos mis dedos Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser La lava que derrama tu volcán de miel Bésame, tázame la boca con tu boca porque quiero arder Ardor que fue bajando hasta el cinturón que tú Desabrochaste sin ningún pudor Empapaste todas las ventanas de mi desordenada habitación Éxtasis, no salgo del asombro de tu énfasis En hacer que olvide todo lo que un día perdí Jamás me ha dado alguien lo que tú me has hecho sentir Late, late fuerte, puso agárrate fuerte Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser La lava que derrama tu volcán de miel Bésame, tázame la boca con tu boca porque quiero arder Qué cálido aliento se escapa de ti Se pierde mi cuello de principio a fin Desde que me rozaste yo ya me rendí Tú me vas a sentir Late, late fuerte, por su agárrate fuerte Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser La lava que derrama tu volcán de miel Bésame, tápame la boca con tu boca porque quiero arder Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser La lava que derrama tu volcán de miel Bésame, tápame la boca con tu boca porque quiero arder Tómame de los pies a la cabeza porque quiero arder